ORT informa. A fin de agilizar la protección contra el COVID-19 entre los adolescentes de 12 a 15 años, a partir de este día en Ciudad Victoria la aplicación del biológico de Pfizer se realizará en las escuelas de educación secundaria. Micaela Martínez Narváez, subdelegada de programas federales en esta región, detalló que la campaña se llevará a un total de 15 escuelas. Serán con el consentimiento de padres de familia a través de su firma en el expediente de vacunación o en la copia de la CURP, documentos que los adolescentes tendrán que entregar a la hora de solicitar el biológico. Para la primera etapa de la jornada, que comprende del 17 al 27 de mayo, se prevé atender a nueve instituciones educativas, es decir, a más de 8.700 estudiantes. El pasado 15 de mayo, la CEP anunció un aumento de salario a los maestros y trabajadores de la educación del sector público, donde la titular de la CEP, Delfina Gómez, informó que los profesores y trabajadores de la educación que ganen menos de 20 mil pesos verán un aumento de aproximadamente 7.5%. El secretario general de la sección 30 del CENTE informó que la organización sindical se reunió con el Comité Ejecutivo Nacional y los secretarios generales del país con el fin de analizar la propuesta salarial y de prestaciones. José Rigoberto Guevara mencionó que los maestros ocupan salarios equitativos y los docentes que se preparan y actualizan constantemente merecen una remuneración adecuada a su preparación. El Instituto Electoral de Tamaulipas planteó la necesidad de complementar la seguridad estatal con la presencia de fuerzas federales, sobre todo en distritos complejos por su extensión territorial. El presidente de este organismo, Juan José Ramos Charre, confirmó que los distritos complejos se ubican en municipios de la zona ribereña, es decir, Díaz Ordaz, Mier, Camargo, Miguel Alemán y Guerrero, donde se necesitará reforzar los mecanismos de acompañamiento.